El restaurante La Fiorentina presenta la colección ya de primavera en su restaurante La Fiorentina. Vamos a hablar con Brigitte, su propietaria, que ella siempre va a la moda. O sea, si hay una persona que va a la moda, es Brigitte. Brigitte, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿quién presenta hoy los modelos? ¿Qué diseñadores? Sí, somos... Hoy hacemos... Bueno, yo hago muchas, muchas veces desfile de moda, fashion show. Y hoy vamos a hacer una especial. Esto es una fashion show de segunda mano, pero de alta categoría. Todo de marca. Es de Jean-Franco Ferré, Versace, Amani, todo. Y hoy vamos a hacer esto porque Jackie, la dueña de esta tienda, espectacular. Ha abierto aquí una tienda de... Es increíble, bueno. Y ahora lo más espectáculo es que va a andar también con nosotros. Y por eso digo mil veces gracias. Es Maya Swarovski. Es un special. Y ya, vamos a ver cómo anda. Aquí yo quiero ayudar también un poquito a Jackie. Ayudamos a todo el mundo en los tiempos en invierno. Y ya está. A ver, todavía no anda empezando. Cuando es empezando, vamos a hacer fotos y todo. Es estupendo. También viene Asmawi, ¿no? Viene... Tienes unos amigos estupendos. Somos todos amigos de Asmawi. Y Maya sobre todo es su amiga. Y cuando ella llega, Asmawi Eli está seguro también con ella. Me alegra mucho que tengo a esta gente aquí en mi restaurante, de verdad. Bueno, ¿y la próxima? ¿Cuánto vas a hacer la próxima? En abril vamos a hacer otro fashion show más. Y también vamos a presentar un libro nuevo que ha salido ahora al mercado de una escritadora en Londres. Que está a la lista de bestseller en Londres. Y vamos a hacer el día 7 de abril aquí una... ¿Cómo se dice? Una presentación. La presentación de este libro. Y a ver, son muchos eventos que voy a hacer en abril. Pues nada, enhorabuena por toda tu trayectoria profesional y por hacer también unos eventos culturales. Gracias. Vamos a conocer a... Sí, por favor. Vamos a llamar a Jackie, un momento. Jackie. Ok, aquí tenemos a Jackie, es la que lleva la tienda, la segunda mano de alta categoría. Yo presento a Jackie. Jackie, ¿dónde está tu tienda? ¿Dónde está tu tienda? Mi tienda está en El Pilar, Benevista, en Estepona. Es llamado The Frock Exchange. Y comprimos y vendemos diseñadores de la tienda y de alta calidad de la tienda. Así que es Jackie y creo que es una tienda muy buena tienda. Para esto... Estoy hablando en inglés ahora, vamos a ver. Es que yo creo que esa señora Jackie hace un trabajo sensacional. Con su ropa, es increíble. Nunca he visto una tienda así tan buena organizada. Ropa de marca... Jackie, dime tú las marcas que había en tu shop. ¿Qué tipo de tiendas tienes? Tenemos Versace, Gucci, Dolce & Gabbana, Terry Mugler, Louis Vuitton. Es fin. Como yo he dicho, es que es una tienda de todas las marcas y con precios espectacular. Por eso yo tenía mucho interés en trabajar con Jackie junto, sobre todo con el Fashion Show. Y yo también he llevado toda la ropa mía y yo soy conocida de ropa espectacular por eso. Bueno, gracias y voy a dar a Elena otra vez. Vale, pues muchas gracias. ¿Y cuántos modelos? ¿Cuántos modelos de fila hoy? Tenemos ocho modelos hoy y cada modelo tiene tres vestidos. Casual, smart y evening. Muchas gracias. 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 You're welcome. Gracias. 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 Gracias.